Que a todos nos pasa, Azu, ¿verdad? Que hay días que tenemos más de bajón, días con más energía. Pues nos vas a dar algunos consejos para intentar, ¿no? Aumentar esa energía los días que tenemos más de bajón. Vamos allá con pequeños trucos, como siempre, sencillos, muy simples, que están al alcance de cualquiera y que nos permitan no depender de la energía ajena, sino que seamos capaces de generar nuestro propio extra de energía, tener nuestra batería externa, de alguna manera, para poder afrontar aquello que nos planteemos. Pues, ¿qué hay que hacer para aumentar la energía? Pues mira, para empezar, vamos a replantearnos cada X tiempo, periódicamente, cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos. Es la forma de poder saber hacia dónde nos encaminamos y si lo que hoy estamos haciendo y la energía que estamos invirtiendo nos está llevando a aquello que queremos conseguir. Entonces, pues esas épocas de calma, aprovecharlas para hacer balance de qué recursos hemos obtenido durante las tormentas y poderlas orientar a conseguir esas metas que nos hemos planteado. Y cuestionar si esa meta que nos cuestionábamos antes o que nos planteábamos antes sigue siendo interesante y valiosa para nosotros o es momento de, a lo mejor, pivotarla en un sentido o en otro, ir modificando. Las personas cambiamos, las variables cambian y nuestras metas a lo largo del tiempo también pueden variar en función de un montón de aspectos. El tomarnos tiempo para nosotros en las épocas de calma para cuestionarnos y replantearnos nuestras metas nos va a dar esa situación, ese punto de partida para ir identificando qué grado de energía vamos a tener que invertir o cuáles son las estrategias que vamos a tener que pulir o que poner en funcionamiento a la hora de conseguir esas metas y esos objetivos. Una vez que ya tenemos claras esas metas y que somos conscientes de ellas, porque a veces simplemente nos movemos, están ahí esas metas, esos objetivos, nos siguen moviendo el mismo tipo de valores, pero realmente pasamos de puntillas, es algo como que está, pero no nos damos cuenta de ello, nuestro día a día nos va comiendo y es algo a lo que no solemos prestar demasiada atención. Ni tampoco somos conscientes de la energía que estamos invirtiendo en nuestro día a día, con lo cual algo tan obvio como valorar en distintos momentos de nuestro día, en distintos momentos del mes o de la temporada que queramos valorar, cuál es nuestro nivel de energía. Hay épocas en las que tenemos un nivel mayor de energía y otras épocas en las que menos. Hay momentos del día en los que tenemos mayor energía y hay momentos en los que menos. Entonces el conocernos cuál es nuestro propio funcionamiento, porque no es igual para todo el mundo, cada uno funcionamos de forma diferente y nuestro nivel de energía varía en función de variables diferentes en cada persona. Tenemos en cuenta cuáles son esas metas y esos objetivos y tenemos en cuenta cuál es nuestro nivel de energía en cada momento. Es el punto correcto para plantearnos realmente cómo vamos a organizar y cómo vamos a diferenciar lo importante de lo urgente. Es algo que suele pasar muy de puntillas y que no solemos discriminar con mucha facilidad, que es lo importante diferenciarlo de lo urgente. Claro, eso es. Lo urgente puede ser muy importante, claro. Si es urgente es posible que sea importante, pero puede que no. Hemos nacido para construir y para prevenir fuegos, hemos nacido para apagar fuegos. Entonces una cosa es que de vez en cuando nos toque apagar algún fuego porque entran variables diferentes que tenemos que en un momento determinado no contábamos con ellas y hay que ajustarse a hacer otras tareas que son necesarias por el motivo que sean. Pero no perder de vista lo importante. A veces nos perdemos en lo urgente, en avanzar, en terminar este proyecto, en me he comprometido con esto, con esto, con esto. Y se nos olvida lo importante, nuestra propia salud, el tiempo de calidad con nuestra familia, el tiempo para nosotros, el cuidar de nosotros. Entre lo importante está el punto que acabamos de comentar, el prestar atención a nuestro nivel de energía, prestar atención a nuestras metas. Eso forma parte de lo importante. De hecho, uno de los criterios interesantes para ver o para discriminar entre lo importante y lo urgente, lo importante generalmente tiene que ver o está directamente relacionado con esa meta y con esos objetivos que nos hemos planteado. Lo urgente es más circunstancial, depende más de las circunstancias, aspectos que han entrado en juego que no esperábamos, que no teníamos en cuenta en ese momento. Exacto. Una vez que ya tenemos claro qué es lo importante y qué es lo urgente, tenemos que organizar nuestro tiempo. Dar cabida, si hay aspectos importantes y urgentes, dar cabida a los dos, pero tener en cuenta qué es lo prioritario. Y eso no hay una regla. En cada momento va a ser prioritario lo urgente o va a ser importante, va a ir variando. Tenerlo claro, estructurarlo y organizar nuestro tiempo de la forma que para nosotros sea valioso o sea válido. Hay quien con la agenda se maneja muy bien, hay quien necesita, en mi caso yo necesito varias formas para organizar mi tiempo. Y para poderlo variar, pues buscar tu propia forma de organizar el tiempo y sobre todo respetar tu propia organización. Bueno, dejarlo todo para el último momento, porque entonces sí que caemos en el síndrome del bombero, en estar continuamente gestionando aspectos urgentes. Y perdiendo de vista nuestros objetivos, nuestras necesidades, nuestro nivel de energía. Con lo cual, muy importante, organizar nuestro tiempo sin procrastinar. Y para organizarlo, tener en cuenta también cuáles son nuestros ritmos. En gestión del tiempo aprendemos fácilmente que hay una clasificación entre personas que somos más alhombra o somos más búho. En función si rendimos más por la noche, nos concentramos muy bien por la noche y podemos estar hasta altas horas de la mañana concentrados en una tarea. O hay personas que se tienen que acostar muy prontito y entonces rinden mucho más a primera hora de la mañana. Conocer cuáles son nuestros ritmos y poder adecuar las tareas que tenemos organizadas en función de esos ritmos que tenemos cada uno, nos va a facilitar muchísimo la labor. De la misma manera, aquellas tareas que son más complicadas o que requieren más concentración, las vamos a poner en esos periodos en los que nuestra energía es más alta. Primera hora de la mañana o justo después de media mañana que he parado y he almorzado un poquitín. Entonces mi reserva de energía física está perfecta para que yo pueda tirar de ahí y entonces enfocarme en lo que me va a suponer mayor esfuerzo o mayor desgaste energético. Y ahora a lo mejor después de comer, que estamos un poco más pesados, que nos entra un poco ese amodorramiento o ese microcansancio, respetar nuestro cuerpo, darle ese tiempo de descanso. Si no se puede, porque hay que hacer tareas, proponer ahí las tareas que requieren menos concentración o que requieren menos esfuerzo, pero siempre teniendo en cuenta la organización de nuestro tiempo y teniendo en cuenta esos ritmos. Es importante también el mantener un equilibrio entre la energía física, la energía mental y la energía emocional. Hay veces que nos centramos mucho en un desgaste de energía o centrar nuestra energía en el plano mental, pues cuando tenemos que sacar un proyecto en un plazo determinado. Y tenemos que estar durante mucho tiempo muy concentrados en ese proyecto o en una de nuestras áreas vitales, en el ámbito, por ejemplo, profesional. Y eso hace que si no prestamos mucha atención y si no respetamos nuestros ritmos, dejemos de atender a nuestro yo físico u otras áreas, como el terreno personal o familiar, con lo cual, prestarle atención y mantener ese equilibrio. Cuando vemos mínimos desajustes, he de prestar atención a mi cuerpo, además que si no se lo prestamos, nuestro cuerpo nos va a dar la señal. O bien, pues con un catarro o con una bajada de defensas o con una calentura, todo eso nos está dando información de que el cuerpo está reclamando su atención y reclama que le demos ese aporte de energía. Evidentemente, pues tener unas pautas sanas de alimentación, de hacer un poco de ejercicio mentalmente, pues mantener nuestra cabeza activa, nuestras neuronas funcionando, el trabajarnos conscientemente, el salir de nuestra zona de confort, gestionar bien nuestras emociones. El ir picoteando un poquito de cada nos va a ayudar a mantener ese equilibrio y en cada momento poder dar ese aporte energético extra que necesita nuestro cuerpo, que necesita nuestra mente, que necesita nuestras emociones. Hemos de tener también muy claro, de la misma manera que identificamos nuestro propio nivel de energía, valorar qué es lo que nos aporta energía y qué nos quita energía. Qué personas nos aportan energía y qué personas sentimos que se nos escapa la energía cuando estamos cerca. A veces es inevitable, pero el poderlo gestionar, como decíamos en un primer momento, en los momentos de calma, prever cuando voy a tener una reunión con personas que a lo mejor siento que me desgasto muchísimo cuando intento comunicarme con este tipo de personas. O qué situaciones son las que generalmente me hacen venir arriba o al revés, me hacen venir abajo. Tener en cuenta, observar el cómo nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente reacciona y se mueve en función de las variables que en ese momento están funcionando. Eso nos va a permitir ir modulando como con una ruleta el nivel de energía necesario en cada situación. Y cuanto más preveamos esa situación de antemano, más fácil nos va a resultar, sobre todo cuando tenemos déficit de energía por la situación concreta, el automáticamente buscar ese aporte extra que depende solamente de nosotros y así no estamos a merced de las circunstancias. No estamos a merced de que haya una persona que me resulta complicado comunicarme con ella, sino que voy a tener las herramientas necesarias para que eso realmente no me afecte o me afecte lo mínimo posible. Y al final del todo, cerramos un poco el círculo. Hemos comenzado valorando nuestras metas, nuestros objetivos, teniendo en cuenta qué es lo que queremos conseguir en periodo de calma, pero ese periodo de calma a veces llega por sí mismo, pero muchas veces lo tenemos que buscar. Tenemos que asumir la responsabilidad de tomarnos nuestro tiempo para nosotros, de practicar nuestros hobbies, de parar para replantear, para ver realmente hasta qué punto hemos avanzado, de manera que además colateralmente no vamos a depender de que nadie nos diga si ve que avanzamos o no avanzamos, sino que nos sirva para testar hasta qué punto he avanzado con respecto a lo que me he ido proponiendo, qué estrategias he ido poniendo en funcionamiento, qué he probado, qué he testado que me aporta energía y que me quita energía, y por lo tanto qué es lo que voy a hacer en la siguiente situación en la que requiera un plus, en la que tenga que modular ese grado de energía en función de esos planes que nos vayamos marcando. Porque es importante de vez en cuando desconectar. Sí, consejos vendo y para mí no tengo, pero cierto es que hay que tomarse su tiempo. Azu, gracias de verdad por acompañarnos una vez más. Pues como siempre, un placer. Muchas gracias a ti.